Solo para recordarte que estoy pensando en ti, que estoy soñando con volverte a ver. Solo para recordarte que siempre te amaré, que siempre a tu lado yo estaré. Las aves volarán y volarán, irán pasando, los ríos crecerán y crecerán, se irán secando. El bravo mar se aquietará, el fuego ya no quemará, pero el amor que yo te di jamás terminará. Pero el amor que yo te di jamás terminará. Solo para recordarte que nunca olvidaré tus besos, tus caricias, tu ilusión. Solo para recordarte que siempre te amaré, que siempre a tu lado yo estaré. Las aves volarán y volarán, irán pasando, los ríos crecerán y crecerán, se irán secando. El bravo mar se aquietará, el fuego ya no quemará, pero el amor que yo te di jamás terminará. Pero el amor que yo te di jamás terminará. Pero el amor que yo te di jamás terminará. Pero el amor que yo te di jamás terminará. Pero el amor que yo te di jamás terminará. terminará terminará. Pero el amor que yo te di jamás terminará. Pero el amor que yo te di jamás terminará. No. 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 Gracias.